Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Hoy, 28 de enero, celebramos la vida de Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la iglesia. Nació en el castillo de Roca Seca, cerca de Nápoles, Italia, en 1225. Es el último hijo varón de una numerosa familia de 12 hijos. Su padre se llamaba Landulfo de Aquino. Cerca del castillo donde nació, estaba el famoso convento de los monjes benedictinos, llamado Monte Cassino. Allí lo llevaron a hacer sus primeros años de estudios. Los monjes le enseñaron a meditar en silencio. Es el más piadoso, meditabundo y silencioso de todos los alumnos del convento. Lo que lee o estudia lo aprende de memoria con una facilidad portentosa. Continúa sus estudios por cinco años en la Universidad de Nápoles. Allí supera a todos sus compañeros en memoria e inteligencia. Conoce a los padres dominicos y se entusiasma por esa comunidad. Quiere entrar de religioso, pero su familia se opone. El religioso huye a Alemania, pero por el camino lo sorprenden sus hermanos, que viajan acompañados de un escuadrón de militares y lo ponen preso. No logran quitarle el hábito de dominico, pero lo encierran en una prisión del castillo de roca seca. Tomás aprovecha su encierro de dos años en la prisión para aprenderse de memoria muchísimas frases de la Sagrada Biblia y para estudiar muy a fondo el mejor tratado de teología que había en ese tiempo y que después él explicará muy bien en la universidad. Liberado ya de la prisión, lo enviaron a Colonia, Alemania, a estudiar con el más sabio padre dominico de ese tiempo, San Alberto Magno. Al principio los compañeros no imaginaban la inteligencia que tenía Tomás y al verlo tan robusto y siempre tan silencioso en las discusiones, le pusieron de apodo el buey mudo. Pero un día uno de sus compañeros leyó los apuntes de este joven estudiante y se los presentó al sabio profesor. San Alberto al leerlos les dijo a los demás estudiantes, ustedes lo llaman el buey mudo, pero este buey llenará un día con sus mugidos el mundo entero. Y así sucedió en verdad después. Sus compañeros de ese tiempo dejaron este comentario. La ciencia de Tomás es muy grande, pero su piedad es más grande todavía. Pasa horas y horas rezando, y en la misa, después de la elevación, parece que estuviera en el paraíso. Y hasta se le llena el rostro de resplandores de vez en cuando mientras celebra la Eucaristía. A los 27 años, en 1252, ya es profesor de la famosísima Universidad de París. Sus clases de teología y filosofía son las más concurridas de la universidad. En 1259, el sumo pontífice lo llama Italia, y por siete años recorre el país predicando y enseñando, y es el encargado de dirigir el Colegio Pontificio de Roma para jóvenes que se preparan para puestos de importancia especial. En Italia la gente se agolpaba para escucharle con gran respeto como a un enviado de Dios. Y lloraban de emoción al oírle predicar acerca de la pasión de Cristo y se emocionaban de alegría cuando les hablaba de la resurrección de Jesús y de la vida eterna que nos espera. El romano pontífice le encargó que escribiera los himnos para la fiesta del cuerpo y sangre de Cristo y compuso entonces el Pange Lingua y el Tantumergo y varios otros bellísimos cantos de la Eucaristía. Santo Tomás logró que la filosofía de Aristóteles llegara a ser parte de las enseñanzas de los católicos. Este santo ha sido el más famoso profesor de filosofía que ha tenido la iglesia. Tan importantes son sus escritos que en el Concilio de Trento los tres libros de consultas que había sobre la mesa principal eran la Sagrada Biblia, los decretos de los papas y la Suma Teológica de Santo Tomás. Santo Tomás decía que él había aprendido más arrodillándose delante del crucifijo que en la lectura de los libros. Su secretario Reginaldo afirmaba que la admirable ciencia de Santo Tomás provenía más de sus oraciones que de su ingenio. Este hombre de Dios rezaba mucho y con gran fervor para que Dios le iluminara y le hiciera conocer las verdades que debía explicar al pueblo. Su devoción por la Virgen María era muy grande. En el margen de sus cuadernos escribía Dios te salve María y compuso un tratado acerca del Ave María. Murió el 7 de marzo de 1274 a la edad de 49 años. Fue declarado santo en 1323 apenas 50 años después de muerto y sus restos fueron llevados solemnemente a la Catedral de Toulouse un 28 de enero. Por eso se celebra en este día su fiesta. Otros santos del día de hoy son San Amadeo de la Usana San Jacobo de Palestina San José Freina de Metz San Juan de Cuenca San Julián de Cuenca y Beata María Luisa Montesinos Orduña Oración de Santo Tomás de Aquino Creador inefable Tú, que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo dignas de infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido el pecado y la ignorancia Tú, que haces el cuente la lengua de los niños educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición dame agudeza para entender capacidad para asimilar método y facilidad para aprender ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar dame acierto al empezar dirección al progresar y perfección al acabar Tú, que eres verdadero Dios hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén